El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Llamó a los legisladores federales de Morena, PES y PT, a dar su respaldo al nuevo gobierno con la finalidad de darle una cachetada con guante blanco a la política neoliberal al impulsar una iniciativa para que los salarios nunca sean inferiores a la inflación. Aumentos salariales Quiero que se ponga en la Constitución para que ustedes lo analicen, lo estudien y, como se dice, en su caso se apruebe, que se ponga un renglón que diga algo así como los aumentos al salario nunca serán inferiores a la inflación. Que entre todos le demos una cachetada con guante blanco a la política neoliberal, enfatizó. Acompañado de su futuro gabinete, el presidente electo advirtió a los legisladores que se acabó la partida para Moches, y que se olviden de bajar recursos para sus distritos, porque eso ya no se permitirá. Pidió a los diputados y senadores que actúen de manera conjunta, y en unidad para sacar adelante las iniciativas necesarias para consumar la cuarta transformación. Reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales Piense incluir nuevos delitos como robo de hidrocarburos, ilícitos electorales y tráfico de armas. Asimismo, sancionar el uso de facturación falsa, la ley del servicio de la Administración Pública Tributaria para designar al titular del SAT de la Secretaría de Hacienda, contratación de servicios financieros y ley de fomento a la confianza ciudadana. Nadie ganará más que el presidente Pensión a expresidentes a través de un video Andrés Manuel López Obrador destacó que con el decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, DOF, ningún funcionario público ganará más que el presidente de la República, y también se acabaron las pensiones a los expresidentes. Ya nadie va a ganar más de lo que tiene de salario el presidente de la República, voy a ganar menos de 60% de lo que gana el actual presidente Enrique Peña Nieto, voy a ganar 40% de lo que gana el actual presidente. No va a haber compensaciones, no va a haber partidas para protocolos, para ceremonial, no voy a vivir en los pinos, van a formar parte del Bosque de Chapultepec, un espacio para las artes y la cultura del pueblo. Explico A través de un video publicado en sus redes sociales, López Obrador expuso que como Morena tiene mayoría en el Congreso ya comenzaron los cambios rumbo a la cuarta transformación del país. Pidió a sus adversarios que tengan buen sentido del humor, y bromeó con que el 1 de diciembre no será su toma de posesión como presidente de la República, sino su primer informe de labores donde presentará los avances que han tenido las iniciativas de ley en el Congreso impulsadas por Morena. Desde sus oficinas, aclaró que la transformación que busca en su gobierno no será simulación ni maquillaje. Por eso, dijo, hay que verlo con mucho optimismo, no enojarnos, estar alegres y felices, incluso, adelantó que no habrá primera dama, pues su esposa Beatriz Gutiérrez Mula seguirá siendo investigadora. Es una mujer con criterio.